Los jubilados de la UAS seguimos siendo universitarios, seguimos insistiendo en la universidad a pesar de muchos. No nos hemos retirado de la universidad ni de los compromisos con nuestra institución. Representamos al sector de los jubilados y hemos entregado nuestra vida en las aulas, en los laboratorios, en la investigación y en la docencia, formando jóvenes en el servicio de Sinaloa, de México y del país. Compañeros, hemos entregado una carta de compromisos a nuestros candidatos para que nos respongan con su participación. Sabemos la situación que prima la Universidad Autónoma de Sinaloa que está siendo secuestrada por un partido político que no representa a la institución. La UAS es el más grande que lo que imaginamos en los tiempos de ahora. La universidad está siendo secuestrada, le ha arrebatado la economía universitaria desde las administraciones que está dirigiendo la institución. Compañeros y compañeras, hemos plasmado en este documento las necesidades y los compromisos que queremos establecer dialogando con los candidatos de Morena para que nos lleguen a representar el Congreso de la Unión en el Senado y el Congreso local. Aquí está el documento en donde nuestras peticiones son muy claras y contundentes para que nos respondan a los candidatos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy profesor jubilado también de la universidad.